La Sures o Subregión del Sur es un área geográfica de estudio dentro del apartamento de Guatemala, la cual ha sido propuesta por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR y está integrada por seis municipios, Amatitlán, Misco, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, Villacanales y Villanueva. Esta conformación se ha realizado tomando en consideración la alta concentración de funciones urbanas del municipio de Guatemala, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, la cual ha repercutido en las dinámicas de los municipios aledaños a éste, en particular a los comprendidos dentro de la Sures, conformando un territorio como objeto únicamente de estudio académico y no como una propuesta de nueva regionalización dentro del departamento de Guatemala. Los municipios integrados en las Ures comparten características similares, que la convierten en la región con el mayor crecimiento poblacional y dinamismo después del municipio de Guatemala, con un área total que suma casi el 30% del departamento urbano y con el 60% de su suelo considerado de uso urbano. La población de las Ures, según el censo de 2018, da cuenta de 1.400.000 personas censadas, que representan el 46% del total del departamento de Guatemala, y de esa población el 95% es considerada como urbana. Los municipios incluidos en este territorio cuentan con una alta cobertura de servicios, como energía eléctrica, agua potable, vivienda e infraestructura vial, como producto de las cercanías a las fuentes de trabajo y desarrollo económico del municipio de Guatemala como capital del país. Para el 2018, el 44% de la población de las Ures está catalogada como económicamente activa, por lo cual se considera a esta como una cuenca laboral, con gran oferta de mano de obra hacia otros lugares y en especial hacia el municipio de Guatemala. Sin embargo, esa misma dinámica de crecimiento poblacional acelerado y de uso del suelo sin regulación, ocasiona problemas para la población y las gestiones municipales, teniendo estas que afrontar una serie de retos como asentamientos precarios, ya que el territorio de las Ures cuenta con el mayor número en todo el país de asentamientos humanos considerados en condiciones de precariedad, con alrededor de 87. El 40% del territorio de las Ures drena sus aguas directamente al lago de Amatitlán. Sin embargo, solo el 40% de los desechos líquidos son tratados adecuadamente previo al ingreso a este cuerpo lacustre. La mano de obra foránea hacia otros lugares, principalmente hacia el municipio de Guatemala, ocasiona un movimiento pendular de la población de las Ures, la cual usa de manera considerable el automóvil particular para su movilización. Esto provoca graves problemas de congestionamiento vehicular al ingreso y egreso a este y otros municipios. Actualmente, ninguno de los municipios integrantes de las Ures cuenta con planes aprobados de ordenamiento territorial que regulen estas dinámicas y pueda gestionar la resolución de los anteriores problemas a través del uso adecuado del suelo. Como se ha podido apreciar, este territorio representa una gran cantidad de oportunidades para la población, pero también genera una serie de problemas incluso para otros municipios del departamento de Guatemala. Por ello se considera necesaria la generación de fuentes internas de empleo y alternativas eficaces de transporte de bienes y personas, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta región, así como la formulación en conjunto de planes de desarrollo que promuevan el uso adecuado del suelo, el desarrollo social y el buen vivir de la población de la subregión sur del departamento de Guatemala, las Ures.